Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos a OptiQSP, este es el noveno semanal de noticias que hago para el canal, y por fin ya ha habido unas cuantas novedades importantes que comentar después de estas dos semanas, bastante aburridas en mi opinión, así que espero que os guste lo que os traigo hoy, pero antes de nada deciros que bueno, que siento muchísimo la semana pasada no haber respondido a ningún comentario, voy a ponerme a ello esta misma semana, pero bueno, esto se ha debido sobre todo a problemas en la universidad, y es que estoy de exámenes por lo que desde aquí mis más sinceras disculpas y espero que lo comprendáis, y deciros eso, que recordaros un poco lo de siempre, que tenéis en la descripción un índice con todas las noticias, y que en los comentarios dejéis vuestras preguntas, que esta vez sí que las responderé, lo mismo que las de la semana pasada las voy a responder también, y votad sobre todo las que más os interesen y más importantes os parezcan, muy importante, ¿vale? Así que nada más, yo ya os dejo con las noticias. En primer lugar, hablemos como siempre de la noticia de la semana, y en esta ocasión, de hecho, matemos dos pájaros de un tiro y respondamos a una de las mejores preguntas de la semana pasada, que nos la hacía Chris Nea, y nos decía, ¿qué se sabe de Black Ops 2? ¿O se sabe algo de Black Ops 2? Pues bueno, esta misma semana se han conocido de los primeros detalles, debido a una filtración por parte de Activision o de Treyarch, todavía no está muy claro quien ha soltado prenda, pero bueno, lo importante es que se sabe prácticamente todo lo que va a renovar el juego en comparación con anteriores entregas. Sí que es cierto que no son datos confirmados oficialmente 100%, por lo que podría haber pequeños o ligeros cambios antes de su salida, pero bueno, ya os podéis imaginar que no va a cambiar mucho la situación, y ya sabéis, recordaros que su salida estaría prevista para el día 6 de noviembre de este mismo año. Sí que es cierto que eso, que puede cambiar un poquito día arriba y día abajo, pero bueno, por esas fechas saldrá. En cuanto a los modos del juego, cabe decir que aparecerá uno nuevo llamado Escolta, algo similar a Buscar y Destruir, pero en el que un único jugador debe ser escoltado por todo su equipo para alcanzar una zona en concreta sin que el otro equipo lo mate. También cabe señalar que zona de lanzamiento y baja confirmada volverán a aparecer en el juego, y Defensor por Equipos Infectados los han quitado definitivamente. Sobre las rachas de bajas, cabe decir que se parecerán bastante a lo propuesto en Modern Warfare 3, pero cambiarán un poquito sobre todo a la hora de hacer más énfasis en los objetivos. En este caso, plantar una bomba, por ejemplo, nos daría dos puntos, o capturar una bandera enemiga también nos daría dos puntos, mientras que capturar una neutral únicamente nos daría un solo punto. Del mismo modo, asistir a una bandera nos daría un punto en lugar de dos, y bueno, cambiaría bastante. También señalar que las rachas de especialistas caberían totalmente, en este caso dos muertes nos darían nuestra primera ventaja, cuatro muertes la segunda, seis muertes la tercera, ocho muertes nos daría la cuarta ventaja, y ahí se quedaría, no habría la posibilidad de alcanzar las ocho ventajas. También comentar que no existirán ni la MOAB ni la NUKE en este Call of Duty, y que han desaparecido completamente ya las rachas de muertes, así como última oportunidad, o segunda oportunidad, como queráis llamarlo la verdad, lo cual me parece bastante positivo la verdad, ya que he llevado mucho tiempo anunciándolo, pero todavía no habían decidido hacer nada al respecto. Y ya, como últimos apuntes, comentar que se supone que mejorará el uso del sniper actual, no se sabe en qué sentido, si en cuanto a Quickscope o el qué, pero según ellos mejorará, y que también existirá una personalización del jugador, muchísimo mayor incluso que la que ya existía en Black Ops original, definida sobre todo por los perks y ventajas que elijamos. Como veis, hay muchísima información, y eso que os he intentado resumir lo más importante, así que, si os habéis quedado con ganas de más, no dudéis en echarle un vistazo a la fuente original abajo en la descripción, pero bueno, a ver si próximamente se confirman oficialmente 100% estos detalles, a pesar de que yo pienso que, bueno, sí que podrían acercarse bastante a lo que podríamos ver en el juego final. Por otro lado, sin alejarnos mucho del tema de Call of Duty, también comentar que es Robert Bowling, o Roberto Boleras, para todos aquellos fans incondicionales de él. Bueno, recientemente Robert Bowling ha abandonado Infinity Ward, según él, por su propio pie, por su propia iniciativa. Activision no se ha comentado al respecto, simplemente ha dicho lo típico de, ha sido un placer trabajar con él, lo echaremos de menos, bueno. Se rumorea bastante que Robert Bowling va a pasarse a Electronic Arts, todavía no es oficial, vale, no saquemos conclusiones, pero se comenta que podría pasarse a un nuevo proyecto que está desarrollando un estudio de Electronic Arts, y bueno, que tiene buena pinta, la verdad, esperemos que no la caguen contratando a Roberto Bowling ahí. Pero bueno, respecto a ese proyecto quizás os traigan más adelante cuando sepan más detalles, porque todavía apenas hay noticias de él, así que nada, a esperar. Hablemos también, por supuesto, de Battlefield 3, que esta misma semana se implementó una nueva actualización para los usuarios de Playstation 3 y ordenador, de momento en Xbox parece ser que no tiene previsto una fecha de salida, no se sabe muy bien por qué, DICE ha hecho esto, pero bueno, se espera que próximamente se sepan datos al respecto, y lo que incluía este parche entre comillas, que es del tamaño de un giga, increíblemente grande la verdad, aparte de corregir infinidad de bugs, también se supone que incluye la función para poder alquilar servidores privados, que bueno, os digo los precios en euros, pero deciros que el oficial está en libras, por lo que de momento no sé muy bien cuál sería el cambio oficial, pero en principio un día, alquilar un servidor de un día sería un euro y medio, siete días unos 6,50 euros, un mes alrededor de 24 euros, y tres meses unos 57 euros. Como veis, son cifras un poco extrañas, pero supongo que las redondearán con el paso de libras a euros. Y cambiando totalmente de tema, hablemos también un poco de Skyrim, y es que sois muchos los que me preguntáis sobre este tema, sobre el DLC, sobre cuándo va a salir y los primeros detalles, pues bueno, ayer mismo Bethesda, en un comunicado oficial, confirmó que a finales de este mes, abril, tendremos los primeros detalles sobre este tema. Quizás veamos las primeras imágenes, quién sabe, todavía no lo han confirmado, pero sí que es cierto eso, que están trabajando en ello, que están dedicando un montón de recursos, según sus creadores, y próximamente tendremos los primeros detalles, eso es lo importante. Si estáis más interesados en este tema, os recomiendo por favor que le echéis un vistazo al semanal que hablo también sobre los rumores respecto a los próximos DLCs, ya sabéis, basado quizás en Cyrodiil, en Morrowind, todavía no es oficial, pero bueno, como os digo, dentro de un mes aproximadamente podremos hablar más claramente de esto, así que nada, ahí queda eso. Y un breve apunte también en relación un poco con el tema de Game, no en este caso hablando sobre esta compañía, sino un poco sobre el tema de la crisis, en el mundo de los videojuegos, como vemos afecta a algunas compañías como Game, como THQ también, que se declaró en bancarrota hace poco, pues bueno, SEGA, la todopoderosa y conocida por todos, básicamente uno de sus juegos más conocidos sin duda es Sonic, pero bueno, tiene muchísimos más. Cabe decir que SEGA recientemente ha confirmado también que está con problemas económicos serios, que va a haber renovaciones en cuanto a plantilla, en cuanto a empleados y que va a haber recortes sin duda. También decir que bueno, ha cancelado algunos de sus juegos programados, por supuesto ha evitado cancelar aquellos más conocidos, como dijo Sonic y todos estos van a seguir dando guerra, pero bueno, juegos poco conocidos, sobre todo dedicado al público infantil, no van a salir a luz. Por lo que, en fin, vemos un poco que la crisis afecta a todos, grandes, pequeños, a todos en el mundo de los videojuegos. Es triste, pero es así. Y pasando ya a la parte en la que respondo a vuestros comentarios, antes de nada dar por respondido un poco el comentario que nos hacía Chris Nea sobre el Black Ops 2, ¿no? Con la noticia de la semana, pues ya se da un poco por respondido. Pero en fin, respecto a lo que nos dice Dana Pack, oye Razor, ¿sabes algo del Halo 4? ¿Cuándo lo sacarán o algo así? Pues bueno, veo que es un tema que os interesa bastante, lo soléis preguntar mucho, por lo que a ver si conseguimos zanjar un poco este tema, hasta que den nuevos detalles, por supuesto. Y que comentaros, bueno, Industrias 343, que es quien lo desarrolla, no suelta mucha prenda al respecto, pero ya se prevé un poco lo que va a ser el juego. En cuanto a la fecha lanzamiento, deciros que está previsto para finales de este año, en la campaña prenavideña, ya por noviembre, diciembre, está prevista su salida. Y en cuanto a la temática, pues bueno, sería Jefe Maestro el protagonista de este juego, y de hecho, estaría previsto que el Halo 5 y Halo 6 fuesen una continuación de este último, por lo que sería una trilogía basada en Jefe Maestro, y poquito más, se sabe, la verdad, aparte de que pretende hacer algunos cambios bastante drásticos en el multijugador, todavía no se ha comentado qué, pero sí que es cierto eso, que quieren sorprender un poco al público, y que la historia promete muchísimo, como han confirmado sus creadores. Así que nada más, en cuanto se sepa algo sobre este pedazo de título, no os preocupéis que lo comentaré. Y hasta aquí las noticias de esta semana, espero que os hayan parecido interesantes, que os hayan gustado, y comentaros lo de siempre, ¿no? Que podéis dejar vuestros comentarios, como he dicho antes, recordad darle positivo a aquellos que más os interesen, y nada más, deciros que voy a responder a los comentarios de la semana pasada, a los de esta también, por supuesto, ya que estoy ahora 100% en YouTube de nuevo. Y nada más, si no estáis suscritos a OpticSP, por supuesto, hacedlo, para no perder detalle de increíbles vídeos, y si queréis más información sobre noticias u otras cosas, no dudéis en pasaros por mi canal y serlo amistazo. Así que nada más, hasta aquí todo, espero que seáis muy felices y nos vemos.